Yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor que ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me haces sufrir Estoy atrapado y me encuentro salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la palma haciendo pérdida No puedo negar, es fruta prohibida Estoy atrapado y me encuentro salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la palma, mi fe está perdida No puedo negar, es fruta prohibida Hola amigos, soy Julio Preciado Que se vayan viendo aquí A la gente, aquí a Galilei Venga compadre Espérate Del Sinalo a salir a la ciudad de Chicago ¡A la gente, con la gente! ¡Vamos! ¡A la gente, con la gente! ¡A la gente! Decidí que vamos a salir A la ciudad de Chicago En un carro de marquín En un carro de marquín Me dejé un cabello La federal y el cheliz Me hizo los puros maletas No sé seguir esta noche Con la historia de Bogotá A la gente, con la gente A la gente, con la gente Quise haberte Aunque fueron los momentos Y decirte que eres parte importante De mi vida Tienes tu mi consentida Quiero que sepas Vives en tus pensamientos Que no hago más Que estar pensando Todo el tiempo en vos Quiero que el día Que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu vida Y esa forma de amarte Que de ti me cancone Y tengo la pobreza Y decirte Que me gustas Que me gustas De ti me gustas Y decirte que me gustas Y decirte que me gustas Para siempre Para siempre Para siempre